El precio de venta de casas en el Centro Histórico, San Felipe del Agua y otras zonas de Oaxaca es de los más altos de todo México. Incluso supera el costo de inmuebles frente al mar en Quintana Roo. El valor por metro cuadrado en estas zonas de Oaxaca oscila entre los 20 mil pesos de acuerdo con inmobiliarias. En Santa Rosa, una casa junto al río contaminado de 120 metros cuadrados cuesta 1 millón 50 mil pesos, cuando una casa nueva de 228 metros cuadrados en la zona residencial de Angelópolis, Puebla, tiene un valor de 1 millón 700 mil pesos. Reporteros de diversos medios de Aguascalientes protestaron por los asesinatos de periodistas en el país. El más reciente del corresponsal de la jornada, Javier Valdés Cárdenas, en Sinaloa. Los comunicadores exigieron a los gobiernos justicia y dijeron que no se mata la verdad matando periodistas. Del 2000 a la fecha, 125 periodistas han sido asesinados en México y son seis en lo que va de 2017. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, convocó al Gabinete de Seguridad Estratégica y a todos los gobernadores a una reunión este miércoles en Los Pinos para analizar la situación que enfrentan los periodistas en México, dos días después del asesinato del periodista Javier Valdés, corresponsal de la jornada quien fue asesinado por hombres armados en Sinaloa. Cinco muertos fue el saldo de un trágico accidente en Tabasco, lo anterior luego de que una niña de 10 años cayera en un pozo que era utilizado para quemar basura y cuatro personas tratarán de rescatarla. La menor cayó en el pozo y al percatarse su hermano se metió para ayudarla. Luego tres personas más se introdujeron para tratar de auxiliar, pero se derrumbó el borde del pozo y quedaron sepultados por la tierra, además de que había gases tóxicos acumulados. El secretario de Relaciones Exteriores de México Luis Bedegaray Caso inició una gira de trabajo de dos días por Estados Unidos. Primero visitará Dallas, donde se realizará una reunión con los consulados de México en ese país para abordar temas de protección a migrantes y la defensa de sus derechos humanos. Después viajará a Washington para un encuentro con altos funcionarios estadounidenses en materia de seguridad.